¿Qué tal curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Terminaron las fiestas y me parece que las risas también. Desde Navidad se venían escuchando rumores de una posible separación entre Kim Kardashian y Kanye West. Pero esperen un momento, ¿es eso cierto? Seguro que estarán diciendo, por favor Andrea, dime que no. Bueno curiosos, mejor quédense por aquí, aprieten el botón de like y vayan por las palomitas para descubrir la verdad sobre el supuesto divorcio de una de las socialites más importantes del mundo y el rapero pastor. Y quizá hasta próximo presidente de los Estados Unidos de América. Por cierto, si todavía no lo han hecho, les recuerdo suscribirse a nuestro canal para ser los primeros en checar y desde luego compartir este y otros de nuestros videos más exclusivos que sin duda les encantarán. Santa apenas se estaba poniendo cómodo de vuelta en su casa en el polo norte y ya se estaba enterando de los supuestos rumores de divorcio entre Kim y Kanye. Es que desde que salió la noticia en la revista Life & Style, no ha dejado de aparecer en todos los tabloides y en las redes sociales. De inmediato empezaron a decir que el rapero se quería quedar con toda la fortuna de su esposa multimillonaria y además con la custodia total de sus hijos. ¿Creen que Kanye sería capaz de hacerle eso a Kim? ¿Y qué hay de todas sus charlas de paz ahora que está haciendo de pastor? Pero esta no es la primera vez que escuchábamos sobre rumores de separación entre estos dos. Ya en octubre, la misma revista Life & Style salió con la noticia de que Kim abandonaba al rapero y se llevaba a sus retoños con ella. Claro que la pareja no tardó en demostrar que esas eran puras mentiras cuando la propia Kim subió una foto de West durmiendo junto a su hija North. ¡Ay, no son adorables! Y claro, después de Navidad, la revista que está empeñada en separar a la pareja volvió a arremeter diciendo que el divorcio entre ellos se estaba poniendo feo. ¿Pero en qué se basan esos rumores? Bueno, dicen por ahí que si el río suena es que agua lleva. Paciencia, curiosos que ya vamos a revelar ese misterio desde el principio. Sabemos que Navidad es una época muy familiar, pero también de mucho estrés. Y a quien parecen estar pegándole fuerte tantas reuniones familiares y fiestas es a Kim. Aparentemente está más estresada que nunca y Kanye, con su comportamiento cambiante, no ha hecho más que empeorar su estrés, pero del pastor West ya les cuento en un momento. La revista Life & Style agregó que Kim y Kanye estaban viviendo totalmente separados. Kim con sus negocios, estudiando y por supuesto con los niños. Y Kanye por su parte con sus proyectos inspirados en la misa del domingo. Según fuentes cercanas a la revista, la nueva pasión de Kanye estaría destruyendo su matrimonio. También dicen, dicen eh, que Kanye es tan egoísta que no soportaría jamás que Kim lo dejara y seguramente se volvería loco ante el dolor de su abandono. ¿Ustedes qué opinan, curiosos? ¿Cómo se imaginan al rapero en la relación? Para ayudarles a responder a estas preguntas, les cuento un poquito más sobre el señor West. Vayamos despacito, como dice la canción, porque el tema es largo. Hace poco les contábamos cómo se había enojado Mr. West porque su flamante esposa había asistido a la Met Gala y lucía un vestido de espampanante que dejó a todos con la boca abierta con esa figura que la caracteriza. Sí, exacto, ese corset pegadito a su esbelta y curvilínea figura. Bueno, ni por muy hermosa que se viera, evitó hacer enojar al rapero. No, no me pregunten a mí, curiosos, yo no tengo idea por qué se pudo enojar, aunque según lo que le dijo a Kim, como es su esposa, le afecta que ella se vista demasiado provocativa. En resumen, está celoso y listo. Bah, esa se la dejamos pasar, ¿o no, curiosos? ¿Ustedes qué dicen? El rapero, además, intentaba defender su punto de vista con el hecho de que no necesitaba que Kim se vistiera así para quererla. ¡Claro, porque Kim se había vestido así para él! ¿Sarcasmo, curiosos? Kim, por su parte, entendía que él estuviera en su camino de transformación, pero a la vez no consideraba que ella tuviera que cambiar. ¡Y estamos contigo, Kim! Y déjenme decirles que eso no es nada, apenas estoy precalentando, señoras y señores, aquí llegó tu defensa, querida Kim. Aunque ahora que estudia leyes no creo que la necesite mucho, pero no importa. A propósito, tenemos un video en el que hablamos sobre las reglas del señor West, pero esas son más que nada para la gente que trabaja para él. ¡Es que el rapero es un santo! ¡Pura ironía, curiosos! El punto es que nuestra Kim tiene que seguir ciertas reglas en el régimen West. Entre otras, y voy a empezar con la más liviana, Kim tiene que pedir permiso para salir con sus befas. ¡Así como lo oyen, curiosos, en pleno siglo XXI! A ver, ¿qué opinan ustedes? Imagínense ser Kim Kardashian, una de las socialites más famosas del mundo, si no es que la más, y tener que andar dando explicaciones sobre con quién va a salir. Si lo anterior todavía no les pareció suficiente evidencia, les cuento también que nadie, pero nadie de su personal de seguridad, le puede siquiera dirigir la palabra a su estimada esposa. Seguro dirán, ¡ay, qué exagerada! ¿Exagerada yo? Bueno, escuchan esto, el día que Mr. West vio como uno de los guardias de seguridad le preguntaba algo a Kim, él no se pudo controlar y al día siguiente, esa persona recibió una carta en la que le daban muchas gracias pero que sus servicios ya no serían requeridos. Ese señor no se anda con medias tintas. Como ven, el rapero tiene reglas para todos y su esposa no es la excepción. Y quisiera decirles que ya terminé con sus innumerables reglas, pero no. Para mostrarles lo egocéntrico y celoso que es el rapero, les cuento, cada vez que asiste a sus shows, Kanye le exige a Kim que mantenga los ojos en él en todo momento. No puede mandar mensajes de texto o hablar con otras personas. Ya sabíamos que no podía hablar con el personal de seguridad, pero en serio no puede hablar con nadie. La mirada de Kim siempre tiene que estar en su esposo. ¿Qué dicen de las reglas impuestas? ¿Estarían dispuestos a soportar tanto? Cuando casi todo el mundo prefiere que la temperatura de sus hogares no esté ni helado ni un infierno tampoco, el señor West prefiere, sin embargo, que Kim ponga la temperatura baja para así poderse poner las sudaderas que tanto lo caracterizan. O sea que la pobre de Kim tiene que pasar frío para que su esposo esté feliz y contento luciendo sus sudaderas con capucha. Pero bueno, ya basta de tantas reglas que de solo escucharlas se me revuelve el estómago. Soy la única, Curiosos, por favor no me hagan sentir sola y coméntenme si están con Kim y conmigo. Volviendo al rumor que generó la revista Life and Style, según sus fuentes cercanas decían también que Kim había estado consultando con sus abogados para buscar una posible salida, ya que le daba mucho miedo cómo podría reaccionar el rapero. También decían que Kanye estaba tan enojado que iba a por todas, pero que intentaría darle a Kim donde más le duele. ¡Ajá, en su fortuna! Tampoco creo que sea así, curiosos, estoy segura que para Kim lo más importante es la familia. Seguramente si eso llegara a suceder, Kim saldría como una leona a defender a sus bebés. La fuente cercana a la revista además decía que la multimillonaria empresaria estaba cansada y desgastada por sentirse tan miserable y que 2020 no sería solo una nueva década para ella, sino también un nuevo comienzo. Por fortuna para todos los fans de Kim, esos fueron puros rumores, aunque hay que mirar las señales, puede que entre tanto ruido haya algo de cierto. ¿Será que Kim en realidad está cansada? Para demostrar que eran puros rumores, la socialite subió a su Instagram este lunes una foto con su amado. Y más aún, ya están las fotos de Navidad, en la que aparece toda la familia junta. Todavía no entiendo cómo es que la revista Life & Style juntó el valor para tirar semejante bomba. Tal vez no todo es lo que parece y las fotos no muestran la realidad. Y quisiera decirles que es la única fuente que salió con ese tipo de rumores de un divorcio entre Kim y Kanye, pero no, lamento decirles que hay más. Es que según la página RadarOnline.com, tienen un informante muy allegado a la familia, quien afirmó que la pareja tiene un matrimonio muy raro y que ella no es feliz. Aparentemente Kim está muy estresada con todos los cambios de humor del rapero y con sus episodios de locura. Como la madre de cuatro hijos que es, supo mantener sus problemas matrimoniales fuera del ojo público. Además, la fuente de RadarOnline.com dijo que lo que uno ve en Instagram y en el programa no es real, ¡lo sabía! Bueno, no digo que eso sea cierto, pero ¿quién sabe? ¿Ustedes qué piensan ahora? Kanye West sacó su último álbum, Jesus is King, el 25 de octubre y ya desde hace un tiempo ha estado muy involucrado en la religión y en dar sus misas de domingo. Además de seguir con su música, también ha sacado una línea de ropa blanca, camisetas, sudaderas por supuesto, yo les dije que Kanye ama sus sudaderas, a tal punto de preferir el frío en su casa para usarlas, y pantalones blancos, y claro que aunque su inspiración viene de Jesucristo, ¡nada de esto es gratis! Sin emitir comentario alguno me pregunto, Curiosos, ¿qué creen ustedes de todo esto? Sin embargo, que cante de sus sermones y servicios dominicales que él mismo oficia, no son problema alguno. Aquí el problema es que Kim parece no estar llevando muy bien todos los cambios de Kanye. ¡Es que son muchos curiosos! Según la misma fuente de radar, aparentemente Kim había contratado un equipo de terapeutas para que estuvieran cerca de su marido todos los días, a toda hora, y en especial para cuando el rapero anduviera de gira. Por otra parte Kanye dice que él está bien y que no necesita ayuda, pero Kim no está del todo segura que no necesite la suya y por eso el equipo sigue a Kanye a donde va. Según la fuente, West se volvería loco si se enterara de que Kim lo sigue con un equipo de terapeutas, pero ella está muy preocupada por el bien de su amado y lo hace por su bien. Igualmente, creo que Kanye, al ser tan controlador con todas sus reglas, está bebiendo de su propia medicina. ¿Ustedes qué opinan? De todas maneras, Kim y Kanye ya llevan juntos ocho años y seis de casados, desde esa tarde que se juraron amor eterno en Florencia, Italia. Y no solo eso, además ya no son ellos solos, sino que están North, Saint, Chicago y Psalm en esa hermosa familia que formaron. Ha pasado mucha agua bajo el puente y cada pareja tiene sus complicaciones, pero hasta ahora siguen batallando juntos. ¿Qué será de su futuro? Eso no lo sabemos. Ojalá y el Sr. West y sus conexiones celestiales les echen una manita. ¿Qué dicen ustedes, Curiosos? ¿Habrá algo de cierto en todos esos rumores? ¿Se acerca una tormenta para Kim y Kanye? Si les gustó el video, no olviden darme su like y no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!